Viene incluido primer volumen para todos ustedes, claro que por supuesto con la marca de AGM Alex Alvarado y su río sabroso, y esto que dice compadre, desde el Tamiratabolipan dice Venga ya ahí Ahí para mi compañero Callao, los saludos, allá para Victoria Hizo música mi compañero Este es el saborcito Alex Alvarado Y subimos otro son Y el Tamiratabolipan, claro que sí compadre, y chale compadre 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 Aquí se puede agarra descalzo sobre, claro que sí compadre, como quieran Sale, claro que sí, invitamos a bailar a todas las amigas y caballeros a la pista de baile Los que no han hecho, invitamos a bailar y a este tema, este tema que viene incluido primer volumen De la marca de AGM, Alex Alvarado y su río sabroso, este tema que se titula Cachita, cachita compadre Dale compañero, eso, eso, saquenlo a bailar, saquenlo a bailar señor, saquenlo a bailar Dale compañero, y claro que si compañero, vamos a despegar con ella, eso me dice si, 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 que si ay, ay yo me lo que rino, mira como se me va a mirar próximo momento en la terraza, sentarse, si bien compañero pochito para allá, y para acá, pochito para acá pochito, pochito, pochito ya pon, ah, ay ating, ah, mi pleased I like the wealth I love, I love, I love, I love Ándale, ándale, no se quede con lo de Andes de bailar, ándale. Pasito pa'lante, pasito pa'l atrás. Y ya de repente se va a bailar, eh. Ahí por los amigos, hombre, róndale, compadre. Dice, que esto que le gusta a mi gente. Ahí por los amigos, James. Ta ilá, teulflla. Y ya de repente y ya de repente y ya de repente y ya de repente. Y ya de repente. Ahora el, effet. Jesucristo dídeo. Ta il 예 강 hablando. Está elle ange嘛, Eso, eso, eso Alta vida, estamos listos Claro que sí que parezco Dice Pasito para pie Pasito para la pie Pasito para allá Pasito para acá Buenas, buenas, buenas. Buenas. Cuatro. Limpiante. ¿Dónde es? Cuatro. Limpiante. ¡Suscríbete! Claro que sí, comparito, este tema que viene incluido El primer volumen, claro que sí, este tema Que se titula Cachita, cachita para todos ustedes Claro